¿Qué pasa gente en YouTube? ¿Qué pasa agarronos? ¿Cómo están este día? Hoy sábado Créanme que ya son como las 6 de la tarde Hoy Me la pasé ocupado toda la mañana Toda la mañana Encontrando un corto Trayendo un electricista a mi casa Trayendo otro electricista Dándole a la compañía de la luz Me la pasé todo el día ocupado Ocupado en este Hasta ahorita que ya son las 6 y algo de la tarde Terminamos ¿Venimos a la tienda y a ver qué voy a hacer? ¿Ya quiero volar mi drone un rato? Vamos a ver qué hacemos hoy Voy a llegar aquí a la tienda Todos se fueron para allá Yo voy aquí a la One Dollar Y luego me voy para aquel lado Esta está súper llena aquí la tienda Me voy a agarrar unas pilas El día es ahí de la tienda y fue rápido Vamos allá En la otra tienda Donde está No sé qué se va a comprar Quiero ver si alcanzamos a ver algo Que les quiero enseñar A ver si alcanzamos Porque está lejos de aquí Eso espero porque No hay otra cosa más que hacer Hoy Vamos a buscar si hagamos algo para México Por mientras No hay nada para México Aunque en esta tienda no hay mucha ropa de hombre No hay absolutamente nada Creo que ya no vamos Creo que ya agarró algo Aquí no hay nada para mí Pero pues Vamos a ver qué compra Pero ya para irnos Para ver si les puedo enseñar Eso que les voy a enseñar Sí, porque si llegamos temprano Puede que lo podamos ver Vamos a ver qué pasa Vámonos Let's go Ya es tarde Ya casi se mete el sol Ya se nos hizo tarde En este día No hubo mucho que hacer Yo anduve todo el día Ahí en la electricidad Pero Vámonos Ya nos fuimos de ahí Ya venimos por acá Lejos Lejos Lejísimos Pero aún así No creo que vamos a llegar a tiempo Porque ya está metiendo el sol Chequen Eso ya casi se mete el sol No creo que vamos a alcanzar Pero Vamos a tratar Gracias a todos los suscriptores Gracias porque Se suscriben a mi canal Espero que lleguemos pronto A los 300 suscriptores Y voy a regalar otro drone Ya saben Voy a regalar otro drone Como el que regalé Cuando llegamos a los 250 Compartan los vlogs Compartan los videos Con sus familiares Con sus amigos Síganme en Twitter Síganme en Instagram Síganme en todos lados Pero sigamos Todavía venimos por aquí Quien sabe si alcancemos Quien sabe si alcancemos Estábamos bien lejos Hay mucho carrerío Hay mucha policía Hay mucho de todo ¿Qué pasa? No sé dónde es Aquí la gente está parqueando En la calle Están brincando por el desierto Vamos a pararnos por aquí nosotros A ver aquí vamos a parar Vamos a ver qué se ve Vamos a ver qué se ve por acá Chequen es que hay muchos carros Está la policía Está todo Pero no quiero llegar hasta allá Porque no vamos a parar Vamos a ver qué se ve por acá Chequen es que están llegando Allá donde están prendiendo unos globos Donde están inflando unos globos Auroestáticos Están por allá El punto es este Ya no nos podemos acercar más para allá Porque hay demasiados carros Yo no quiero meterme a todo el trafiquerío Chequen cómo se ve el tráfico de aquí Porque la entrada está por aquel lado Chequen Más aparte todo el tráfico que falta Que viene de aquel lado Más allá está la policía En la entrada No sé Mucho tráfico Los globos están ahí Apenas los están inflando Pero no podemos llegar hasta allá Ni voy a manejar hasta allá Solamente hay una forma De llegar hasta allá ¿Volando? Correcto Volando Yo sabía que ustedes también sabían Vamos a dar una vuelta volando por allá A ver hasta dónde alcanzamos a llegar Hay que decirle a Kene Que nos traiga el drone Kene Traete el drone Nosotros nos paramos allá A la brava Nos paramos ahí Chequen Al rato Dos, tres Se van a parar por ahí Van a ver Mira ahí están los globos Chequen Chequen Ya inflaron un globo No sé si se ve en esta cámara Porque no sé No sé Chequen Qu tomaste Pequen Tu Te 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por suscribirse a nuestro canal. Síganme en Facebook, síganme en Twitter y síganme en Instagram también. Dios le bendiga y nos vemos en el próximo vlog. Adiós. Bye, bye. Vamos a agarrar unos pocos que necesito y ya nos vamos a la casa. Oh my God, se me cayó la cámara.